Deadpool, ¿podría existir en realidad? ¿Existe el poder de la regeneración? Bueno, no te preocupes que hoy lo vamos a descubrir. Hola meteoritos, yo soy Cindy y esto es... ¡Cindy! ¡Nosauro! Y hoy hablaremos de el poder de la regeneración de Deadpool. Pero, a diferencia de otros días, hoy no estaré sola. Hoy estoy con... ¡Había una vez un biólogo! ¡Bórrela! Hola, bienvenidas a Cindy Dinosaurios. Mi nombre es Aranza y en colaboración con Avión a vez un biólogo les traemos el siguiente video. Este canal y yo hicimos este guión de este video. Y es mi primer colaboración, así que esperamos que les guste mucho. Y también recuerden que al finalizar este video tienen que ir a visitarlo. Ahora sí, ¡comenzamos! Deadpool es una película de superhéroes estadounidense, basada en el personaje de Marvel Comics con el mismo nombre. Y dirigida por Tim Miller. Estrenada el 11 de febrero del 2016, Deadpool cuenta la historia de Wade Wilson, un mercenario que pasa la mayor parte de su tiempo en un bar, en el que los ebrios organizaban peleas llamadas Pozos de la Muerte. Una noche en el bar, Wade conoce a Vanessa. Se hacen novios y con el tiempo, Wade le propone matrimonio. Poco tiempo después es diagnosticado con cáncer, ligado a los pulmones, próstata y cerebro. Y a pesar de que Vanessa no se quería rendir, ella quería buscar alguna solución. Wade solo quería aprovechar el poco tiempo que le quedaba. Una noche en el bar, conoce al agente Smith, el cual le ofrece una cura experimental para su cáncer, la cual también lo convertiría en un ser dotado de superpoderes. Al principio, Wade lo rechaza, pero después de caer en la desesperación, el final acepta y va a someterse al procedimiento. Ahí le inyectan un suero especial, mientras lo torturan durante días, con el fin de desencadenar una mutación. Tras semanas sin ningún éxito, Wade es atado a una cámara hermética, en la cual pasa dos días insultando a Francis, uno de los hombres que estaban en el experimento. La caída del oxígeno activa un factor de curación, que elimina su cáncer, pero lo desfigura gravemente y daña su piel. Después de este proceso, logra escapar. Y así es como inicia su historia. Pero, ¿esto es posible en la vida real? Todos los organismos pueden regenerarse, pero de manera limitada. Solo en algunos animales, podemos observar una gran capacidad regenerativa. Por ejemplo, en invertebrados, como las planarias o las anemonas. En los vertebrados, el ajolote, que puede regenerar órganos vitales, como el corazón y el cerebro. El pesebra, demuestra una capacidad muy grande para regenerar el corazón. Pero, ¿en los humanos? ¿Esto es posible? En los humanos solo podemos regenerar algunas partes de nuestro cuerpo, como el pelo, las uñas, la piel, cosas así. Pero no a tal grado como los organismos antes mencionados, o como Deadpool. Ya que, en la película, podemos observar que aguanta balas, rupturas de huesos, golpes, e incluso, un metal que le atraviesa la cabeza. Y recuperarse en cuestión de horas o días. Esto, muy difícilmente, podría pasar en una persona normal. Sería aún más difícil en una persona adulta. Ya que, el proceso de regeneración, es similar al desarrollo embrionario. Ya que, en los adultos, las células ya están especializadas. Para que se dé la regeneración, deben existir células madre, las cuales puedan reemplazar las células de los tejidos perdidos. Debido a esta especialización de las células, nosotros llevamos a cabo algo llamado cicatrización. Ya que, cuando tenemos una herida, se libera una capa externa, que libera algo llamado factor de crecimiento. Este factor de crecimiento estimula a células cercanas, llamadas fibroblastos. Las salamandras pueden programar los fibroblastos para generar un blastema. Un blastema es una bola de células madre capaces de formar cualquier tejido. Entonces, ¿cómo un humano podría hacer esto? ¿Cómo podría hacer un blastema? ¿Cómo programarse para crear un blastema? Si un humano quisiera, deseara tener la habilidad de Deadpool, de regeneración, este tendría que ser modificado genéticamente, en su desarrollo embrionario. Más adelante les digo por qué. Pero, ¿modificar o modificar genes no es tan sencillo? Ya que, se sabe de las capacidades regenerativas de algunas especies, de algunos organismos. Pero, no se sabe específicamente cuáles son los genes. Los genes que hacen esto posible. Ni siquiera estamos capacitados aún para cambiar el color de los ojos. Para hacer una modificación así, se tendrían que modificar muchos genes. Ya que, cada gen en conjunto, o tal vez un poco separado, modifican una parte de ti. Tal vez, en algún futuro, tengamos la capacidad de hacer estas modificaciones. Y no solo regenerativas, sino también de retrasar el envejecimiento, ser más altos, el color de nuestros ojos. Incluso, no solo hacerlo en la etapa embrionaria. Tal vez, hacerlo de adultos. Como Deadpool. Aunque hacerlo en la etapa adulta, suena algo realmente complicado. Ya que, cuando uno es adulto, se tienen millones de células. Todas, con el mismo ADN. Se tendrían que editar los genes de todas las células. Es por eso que la etapa embrionaria sería muchísimo más fácil. Serían muy poquitas células en un embrión temprano. Y sería muchísimo más fácil editarlas. Ya que, sería muchísimo más fácil editar las células en etapa embrionaria temprana porque serían muy poquitas células. Aunque, basándonos en la película, la explicación más razonable sería basada en los oncogenes. O en los genes supresores de tumores. Estos actúan dentro del animal. Estos actúan durante el proceso de curación. Sin embargo, como estos genes se activan sin causar tumores dentro del animal, solo es una teoría. O sea, no está 100% comprobado. Pero, está basada en los ajolotes. Porque se supone que ellos no desarrollan cáncer. Pero aún falta mucha investigación. Los oncogenes actúan como responsables en el cambio de una célula normal a una cancerígena. Y los genes supresores de tumores evitan el cambio de una célula normal a una cancerígena. Tal vez es que Deadpool puede controlar estos genes para su aceleración o freno de división celular y así actuar en su cáncer o en la regeneración de sus tejidos. Así que, tal vez el poder de Deadpool en realidad está en los genes. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Curioso, ¿no? ¿Esperamos? Había una vez un biólogo y yo que te haya gustado. Si fue así, regálame un like, comparte, comenta, suscríbete, ve al canal de Había una vez un biólogo. Están muy chidos sus videos. Y tú y yo nos vemos en un siguiente video. Adiós.